Y la Organización Mundial para la Salud levantó la alerta por Zika, enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti y que ha afectado a toda Latinoamérica. El Salvador confirmó su presencia en noviembre del 2015 y según el Ministerio de Salud, el número de casos está a la baja. Las tres enfermedades y debería de ser noticia y una buena noticia, porque el país ha tenido un éxito. Ahora, eso sí se lo podemos decir con toda claridad, que como país hemos tenido un éxito en el manejo de lo que ustedes ya conocen que son las arbovirosis, que son las tres enfermedades, el dengue, el chikungunya y el Zika. En el Zika no hemos tenido ninguna mortalidad, las tres enfermedades van en picada. Y en realidad por eso es que la OMS, con los reportes que le enviamos, porque nosotros no ocultamos estadísticas, cuando las tenemos elevadas las decimos, porque eso previene a la ciudadanía. Igual cuando hay que dar buenas noticias, hay que darlas. Y esta es una buena noticia, que el país ha controlado este año estas tres enfermedades. Gracias. Gracias.